Música Dime que le hago a los recuerdos que hay en mi Dime como olvido lo vivido junto a ti Como borraré tus besos a flor de piel Para no extrañarte dormiré Quien me abrazara para ver la televisión Quien me entregará en cada beso el corazón Quien me escuchara cuando me sienta tan mal Como le hago para no llorar Buscaré en cada rincón algo tuyo Que me hará sentir que tú estás y no te has ido Estarás en cada rincón en mi álbum familiar En mis oraciones y en mi soledad Dime como ahuyento de mi vida esta ilusión Dime como dejo de sentir este dolor Quien me abrazara cuando me sienta tan mal Como le hago para no llorar Buscaré en cada rincón en mi álbum familiar Que en mis oraciones y en mi soledad Buscaré en cada rincón en mi álbum familiar No lo niego, que estoy completamente enamorado No sé que has hecho, me has hipnotizado Por la forma que tienes de ti No lo niego, me he vuelto un adicto apasionado Al probar de tus besos endulzados Son los que hacen aferrarme así Por eso, le doy gracias a la vida que me ha dado La hermosura que es tenerte aquí a mi lado No te alejes, quédate aquí No lo niego, despertándome por las mañanas Me fascina tenerte en mi cama Llevarte al desayuno y verte sonreír No lo niego, no hay ninguna en el planeta tierra Tan sencilla, bonita y coqueta Pues me gusta todito de ti Por eso, le doy gracias a la vida que me ha dado La hermosura que es tenerte aquí a mi lado No te alejes, quédate aquí No lo niego, despertándome por las mañanas Me fascina tenerte en mi cama Llevarte al desayuno y verte sonreír No lo niego, no hay ninguna en el planeta tierra Tan sencilla, bonita y coqueta Pues me gusta todito de ti Eres la novia perfecta No lo siento, no hay ninguna en el planeta Que no lo siento, no hay ninguna en el planeta No lo siento, no hay ninguna en el planeta Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios, de pensar Quien pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poderte tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta Me gusta todo Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Que estaba dormida en mi interior Como bella luz de amanecer Tu mirada me ha hecho comprender Que tu eres lo que yo soñece Como aquel de la guarda bajaste del cielo Eres todo en mi vida motivo y deseo Desde que tu estas Ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones Mandaste hace dos corazones Y un solo ideal De construir Un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Como aquel de la guarda bajaste del cielo Eres todo en mi vida motivo y deseo Desde que tu estas Ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones Mandaste hace dos corazones Y un solo ideal De construir Un mundo feliz Que sea el paraíso Que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Música 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 Tú dirás Cuanto tengo que desembolsar Para ser el dueño Para ser el dueño Que te adorna un lado de tu boca Música Tú dirás Tengo mucho amor Para regastar Contigo lo quiero derrochar Hasta quedarme en bancarrota Véndeme Esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Quiero un saco pétalos de rosas Véndeme Todo tu cariño Todo tu cariño de una vez Porque como debes de saber No todo con lana se compra Cuanto me cuesta tu amor Dime cual es su valor Si vale un millon de pesos Yo te ofrezco mas que eso Que de besos tengo lleno el corazón Cuanto me cuesta tu amor Cuanto me cuesta tu amor Tengo un millon de pasión Aunque no tenga dinero Tu sabes cuanto te quiero Yo te pagare al contado Cuando estes en mi colchon Véndeme Esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Tiene un saco pétalos de rosas Véndeme todo tu cariño de una vez Porque como debes de saberlo todo con lana se compra ¿Cuánto me cuesta tu amor? Dime cuál es su valor Si vale un millón de pesos Yo te ofrezco más que eso Que de besos tengo lleno el corazón ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Sabes cuánto te quiero Yo te pagaría el contado Cuando estés en mi colchón Cuando estés en mi colchón Música Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Pretenecía A otra mujer Y a mí sí se adoraban A la presa de Dios Hasta donde pecaban Era su amor Lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Estuvo sola Otro hombre Se entregó Él paga solo Sin un amor Y ella sola Sola que yo Arrepentida Y llorando Por suelo Música Música Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía Pertenecía A otra mujer Música Y aún así Se adoraban Sabe Dios Hasta donde pecaban Música Era su amor Lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Música Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Estuvo sola Otro hombre Se entregó Él paga solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por suelo Música 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 Desde que te conocí Se me arregló la vida Música Nada cambia en mi rutina Pero si el amor Música En la chapa todo igual Mi casa es la misma Música Pero si tú estás conmigo Cada día es mucho mejor Música Yo no sé que tienes tú Pero a mí me fascina Música Música Y encontrarme tu sonrisa Cada tarde Música Cada vez Que nos vamos a la cama Y te abrazo Y tú me abrazas Soy el rey del mundo Y a tu lado no Me falta nada Cada vez Que dormimos Que dormimos Enciernados Repetimos El milagro De volvernos Uno Y muy enamorados Siempre me pasa Igual Me despierto Amándote Música Yo no sé que tienes tú Pero a mí me fascina Encontrarme tu sonrisa Cada tarde Música Música Cada vez Que nos vamos A la cama Y te abrazo Y tú me abrazas Soy el rey del mundo Y a tu lado No me falta nada Cada vez Que dormimos Enciernados Repetimos El milagro De volvernos Uno Y muy enamorados Siempre me pasa Igual Me despierto Amándote Música Amándote Música Que me despierto Todas las mañanas Amándote Música Que mi corazón Se pasa Amándote Música Música Si está enojando Hay bien escrito Es lo que hiciste O que no hiciste La cosa es que otra vez Se pondrá mal Y si le preguntas ¿Qué es lo que pasa? Pa' contestarte No tengo nada Después de un breve silencio Viene el show Música Prepara la buraja Que está por comenzar Escena de una guerra Que no tiene final Mejor quiere La escucha La entiende Ya sabes que siempre Algo la pone mal Más en estos días Que tu compañía Hace que te ame Y te quiera matar Mejor quiere La abraza La entiende La Y mucha paciencia Tendrás que aguantar Total Si te quiere Pero se le olvida Solo en estos días Y tal vez El otro mes Prepara la buraja Que está por comenzar Escena de una guerra Que no tiene final Mejor quiere La escucha La entiende La Ya sabes que siempre Algo la pone mal Más en estos días Que tu compañía Hace que te ame Y te quiera matar Mejor quiere La abraza La entiende La Y mucha paciencia Tendrás que aguantar Total Si te quiere Pero se le olvida Solo en estos días Y tal vez Y tal vez El otro mes Mejor quiere La escucha La entiende La Ya sabes que siempre Algo la pone mal Más en estos días Que tu compañía Hace que te ame Y te quiera matar Mejor quiere La abraza La entiende La Y mucha paciencia Tendrás que aguantar Total Si te quiere Pero se le olvida Solo en estos días Y tal vez El otro mes Música 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 Te miro y no puedo decir lo que siento Se me hace imposible declarar mi amor Te juro que nunca me había enamorado Con todas las fuerzas de mi corazón Quisiera tener el valor suficiente Para confesarte que se me hace eterno Los días, las noches, que sin ti me muero Es que no puedo estar sin ti Que necesito verte Quiero tenerte junto a mí Dios mío, dame suerte Quiero llegarme de valor Ser un poco más fuerte Y así decirte sin temor Que vives en mi mente Que vives en mi mente Te miro y no puedo decirte No puedo decir lo que siento Se me hace imposible declarar mi amor Te juro que nunca me había enamorado Con todas las fuerzas de mi corazón Quisiera tener el valor suficiente Para confesarte que se me hace eterno Los días, los días, los días, los días, los días, los días, las noches Que sin ti me muero Es que no puedo estar sin ti, que necesito verte Quiero tenerte junto a mí, Dios mío dame suerte Quiero llenarte de valor, ser un poco más fuerte Y así decirte sin temor, que vives en mi mente Es que no puedo estar sin ti, que necesito verte Quiero tenerte junto a mí, Dios mío dame suerte Quiero llenarte de valor, ser un poco más fuerte Y así decirte sin temor, que vives en mi mente Que vives en mi mente Esta vez quiero convencerte, de que ya no te vayas jamás No sé cómo, pero quiero verte, a mi lado y sonriendo feliz Mis amigos me dicen que ya, ya has marchado con él para siempre Te he buscado y ya no aguanto más, no te puedo sacar de mi mente Convénceme que ya no volverás, que ese día dejaré de quererte Dale a él las estrellas y el mar, y ese día vivirás en mi mente Si él te ha dado la luna y demás, conmigo viajaste al universo Él te compra un poema, lo sé, yo lo hago con decirte quiero Si un día se acaban las estrellas Que él te bajaba desde el cielo Recuerda que tengo una de ellas Regresa que yo aquí te espero Convénceme que ya no volverás, que ese día dejaré de quererte Dale a él las estrellas y el mar, y ese día vivirás en mi mente Si él te ha dado la luna y demás, conmigo viajaste al universo Él te compra un poema, lo sé, yo lo hago con decirte quiero Si un día se acaban las estrellas Si un día se acaban las estrellas Que él te bajaba desde el cielo Recuerda que tengo una de ellas Regresa que yo aquí te espero Convénceme que ya no volverás, que ese día dejaré de quererte Dale a él las estrellas y el mar, y ese día vivirás en mi mente Si él te ha dado la luna y demás, conmigo viajaste al universo Si tú, él te compra un poema, lo sé, yo lo hago con decirte quiero Si un día se acaban las estrellas Que él te bajaba desde el cielo Recuerda que tengo una de ellas Regresa que yo aquí te espero Regresa que yo aquí te espero Sé muy bien lo que ahora sientes Más no encuentras una forma De decirme adiós Sin matatarme el corazón Sé muy bien lo que tú callas Que tu amor se fue a un abismo ¿Por qué decir tu amor? Mi corazón ya lo entendió Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado Me quedaré callado Por mí no te detengas Déjame solo Ya sé Más no encuentras una forma de tu adiós Más no encuentras una forma de tu adiós De tu adiós Me quedaré callado En mí no encuentras una forma de tu adiós En mí no habrá rencor Porque te irás amor Ya sé Ya sé Más no encuentras una forma de tu adiós Más no encuentras una forma de tu adiós Como más triste estaba Me vi entre tus brazos Más no tan solo pensaba Olvidar el fracaso Y me dejé llevar, al fin no había que perder Y me envoyó tu aliento, y me dejé querer Rápido corre el tiempo, y sin darme cuenta Que fui necesitando tu amor y presencia Y así llegaste a mí, como un ángel del cielo Que me abrió su sal, y su tiempo Casualidad o no, estás aquí conmigo No se encontró el amor, y nos brindo su abrigo Casualidad o no, te tengo aquí a mi lado Eres mi gran pasión, lo que siempre he soñado Será casualidad o no, que te haya encontrado Pero te amo Rápido corre el tiempo, y sin darme cuenta Que fui necesitando tu amor y presencia Y así llegaste a mí, como un ángel del cielo Que me abrió sus alas, y su tiempo Casualidad o no, estás aquí conmigo No se encontró el amor, y nos brindo su abrigo Casualidad o no, te tengo aquí a mi lado Eres mi gran pasión, lo que siempre he soñado Será casualidad o no, que te haya encontrado Pero te amo Que tristeza Saber que nuestro amor hasta aquí llegó Se está muriendo y no hay más que hacer Inevitablemente sé Que moriré también Que sorpresa me llevé Al escuchar que estás cansada ya Que no soportas más El fingirme una caricia Llena de lastimar Y no sé, no sé Y no merezco que me humildes Y no merezco que me humildes Y no merezco tu desprecio Voy a aceptar que me humildes Voy a aceptar que es el destino Que en cambio nuestro camino Nos arrastra a este abismo Donde solo muero lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Quizás, quizás Quizás, quizás No merezco que me humildes No merezco que me humildes No merezco que me humildes Y no merezco que me humildes Voy a aceptar que es el destino Que en cambio nuestro camino Nos arrastra a este abismo Donde solo muero lento Y voy a aceptar que solo he sido Una víctima más del tiempo Música 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 Cuanto dolor Dejaste en mi corazón Al marcharte sin decirme nada Mi sueño terminó No te importó Cortar de un golpe y la ilusión La promesa de siempre querernos Sin ti se suicidó Música Y fui perdiendo la razón Y quise hasta matarme Y gracias a Dios El intento como tú me falló Música Pero siempre da vueltas esta vida Música Y ahora regresas muy arrepentida Música Y me pides Y me pides Que perdone Que perdone Todo el daño que causaste Pero me asusta querer escucharte Música Porque tengo miedo Que mi orgullo pueda quebrantarse Que al oírte quiera perdonarte Y me olvide de lo que sufrí Cada madrugada al pensar en ti Porque tengo miedo Que tus ojos vuelvan a hechizarme Que mis manos quieran deslizarse Lentamente por toda tu piel Y acabar en el rincón aquel Música Porque tengo miedo Que mi orgullo pueda quebrantarse Que al oírte quiera perdonarte Y me olvide de lo que sufrí Y me olvide de lo que sufrí Cada madrugada al pensar en ti Porque tengo miedo Que tus ojos vuelvan a hechizarme Que mis manos quieran deslizarse Lentamente por toda tu piel Y acabar en el rincón aquel Por favor no insistas Que me vas a convencer Y me haces el miedo de besarte Y volverte a querer Música 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 Yo no te guardo rencor Si es que te quieres marchar Aunque no creas mi amor Yo soy tu felicidad Yo te prometo que no Es necesario explicar ¿Por qué haces largo el adiós? Si me lastimas igual Ya no me digas que el amor vino a ti Y de repente se fue Y hoy no sientes nada por mí ¿Quién te dijo que el amor solamente es un tiempo? Si el amor cuando es leal para siempre es eterno Tal vez fue Tal vez fue que confundiste el sentimiento Y pensaste que el amor lo que llevabas dentro ¿Quién te dijo? Oh, 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 oh Ya no me digas que el amor vino a ti Y de repente se fue Y de repente se fue Y hoy no sientes nada por mí ¿Quién te dijo que el amor solamente es un tiempo? Si el amor cuando es leal para siempre es eterno Tal vez fue que confundiste el sentimiento Y pensaste que el amor lo que llevabas dentro Si un instante tú sintieras lo que yo Entenderías el amor Y nunca me dirías lo siento Pero este es el adiós Te voy a perdonar Espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el rencor Y yo no vamos de la mano Te voy a perdonar Espero entiendas que te amo Espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el rencor Y yo no vamos de la mano No conozco el orgullo Porque nunca lo he tratado No le hago caso a lo que dicen Y el dolor lo hago a un lado Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado Porque el mejor de mis amigos Es el amor Que tú me has dado Que gano con dejarte Si no te voy a olvidar Que gano con hacerme el fuerte Terminaré por llorar Que gano con molestarme Por lo que dicen de ti Que me digan quién es perfecto O quién es libre de sufrir Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado Mi corazón está cerrado Porque el mejor de mis amigos Dios es el amor Que tú me has dado Que gano con dejarte Si no te voy a olvidar Que gano con hacerme el fuerte Terminaré por llorar Que gano con molestarme Por lo que dicen de ti Que me digan quién es perfecto O quién es libre de sufrir Música ¡Gracias por ver! No tiene más remedio esta situación Ya no queda nada entre tú y yo Ya no podemos más seguir Vigiendo amor tenemos que dejarnos Después de perder la verdad Se fue el amor sin darnos cuenta Escapó y ya no volvió Se fue muriendo la ilusión Desapareció sin dejar una huella ¿Cómo pudo ser? Si prometimos estar juntos Por la eternidad Pero lo nuestro está llegando a su final Y no pienses que no me está doliendo Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirme con un beso De esconderme en el alma Tu recuerdo Que no haya reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor ¿Cómo pudo ser? Si prometimos estar juntos Por la eternidad Por la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no pienses que no me está doliendo Y no pienses que no me está doliendo Ponerle un final feliz A este adiós ¡Suscríbete! 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 No tienes que llorar Nada me va a pasar Sé que al cerrar la puerta Todo se acabará No tienes que llorar Por nada Yo soy quien perderá la vida Soy el que se queda Lastimado por ti Yo soy el que al final Perdió tu amor Ahora que te vas detrás de ti Será mi vida Veré como se pierde Mi amor en la nada No tienes que llorar Porque tu amor se termina Yo soy quien quedará Viviendo sin vida Viviendo sin vida Ahora que te vas No tienes que llorar No tienes que llorar Por nada Yo soy quien perderá Yo soy quien perderá la vida Yo soy el que se queda Mi amor en la vida Yo soy el que al final Perdió tu amor Ahora que te vas detrás de ti será mi vida Veré como se pierde mi amor en la nada Tienes que llorar porque tu amor se termina Yo soy quien quedara viviendo sin vida Viviendo sin vida ahora que te vas Yo soy quien quedara viviendo sin vida Yo soy quien quedara viviendo sin vida Sufrir, morir es lo que me has dejado al marcharte Y es que sin ti no creo que despierte dormir eternamente Porque en este sueño te veo y no lo creo En este cuento me convierto en tu Romeo Yo estoy llorando lágrimas de sangre Despiértame por un instante y vuélveme a querer Recuérdame como es contigo Píndame en tu piel Y sin dormir amanecer Temblando de placer Y entre los dos matar el frío Hazme estremecer Y sin saber que ya te has ido No miénteme otra vez Y vuélveme a querer Sigo soñando Que te tengo en mi cama Que te tengo en mi cama Y la madrugada Es intensa entre tus brazos Pero prefiero despertar y verte En la eternidad de poder amarte Y vuélveme a querer Recuérdame como es contigo Píntame en tu piel Y sin dormir amanecer Temblando de placer Y entre los dos matar el frío Hazme estremecer Y sin saber que ya te has ido Miénteme otra vez Y vuélveme a querer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Por ti ya te decidiste Escaparnos esta noche Tengo cosas que decirte Y si quieres yo manejaré tu coche Nada debe preocuparte Todo déjamelo a mi Sé que intentaré besarte Y lo demás Dependerá de ti Abrázame, ella es mágica esta noche Atrévete a matar el miedo y la inquietud Que nos provoque el roce de nuestros cuerpos Para intentar robarte un beso a media luz Rompiendo el hielo discutemos del momento Que yo estaré también nervioso Igual que tú Tendré valor para decirte lo que siento Es que no hay nadie que me guste más que tú Más que tú Música Abrázame, ella es mágica esta noche Atrévete a matar el miedo y la inquietud Que nos provoque el roce de nuestros cuerpos Para intentar robarte un beso a media luz Rompiendo el hielo disfrutemos del momento Que yo estaré también nervioso Igual que tú Tendré valor para decirte lo que siento Es que no hay nadie que me guste más que tú Más que tú Tendré valor para decirte lo que siento Tendré valor para decirte lo que siento Equipaje Que ahí dentro va mi corazón Tú no puedes dejarme y decidir por los dos ¿Cómo puedes pensarme en los brazos de otra mujer? Sabes que soy alérgico al calor de otra piel Y contigo soy feliz para mi suerte Yo soy tuyo hasta el final de la vida y de la muerte Desesperadamente lucho por ti Contra tu desconfianza y la frialdad Con la que tu me tratas Ten piedad que no quiero perderte Quédate aquí Debes confiar en mi honestidad Yo nunca te podría engañar He sido fiel por siempre Y contigo soy feliz para mi suerte Yo soy tuyo hasta el final de la vida y de la muerte Desesperadamente Lucho por ti Contra tu desconfianza y la frialdad por la que tu me tratas Ten piedad que no quiero perderte Quédate aquí Quédate aquí Debes confiar en mi honestidad Yo nunca te podría engañar Desesperadamente Desesperadamente Busco seguir Siendo el dueño de tu amor Sería trágico que me digas adiós Música 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 Gracias por ver el video. No me puedo acostumbrar a que me falten tus besos, quieren que olvide tu amor y no estoy para consejos. No me puedo resignar a tu ausencia que lastima, nadie puede amarte en más, más que yo si eres mi vida. Y no voy a descansar hasta que tú estés conmigo y de nuevo comenzar. A volver a ser amantes como antes, a comienzo del amor, cuando lo más importante era amarte. Había magia entre los dos y el mundo era nuestro y tus besos me hicieron este vencer. Cuando el roce de tu cuerpo en el mío nos hacía enloquecer. No me puedo acostumbrar a soñar si tú no estás. No me puedo acostumbrar a soñar. No voy a descansar hasta que tú estés conmigo y de nuevo comenzar. A volver a ser amantes como antes, a comienzo del amor, cuando lo más importante era amarte. Había magia entre los dos y el mundo era nuestro y tus besos me hicieron este vencer. Cuando el roce de tu cuerpo en el mío nos hacía enloquecer. No me puedo acostumbrar a soñar si tú no estás. No me puedo acostumbrar a soñar si tú no estás. No me puedo acostumbrar a soñar si tú no estás. Se vuelve lo que ahora sientes Mas no encuentras una forma de decirme adiós Sin matatarme el corazón Se vuelve lo que tú callas Tu amor llegó a mi nabismo No hay que decirlo amor Mi corazón ya lo entendió Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado en mi barrentón Porque te irás amor Ya sé que nunca más vas a venir No me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Déjame, déjame solo Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado en mi barrentón Porque te irás amor Ya sé que nunca más vas a venir No me lo tienes que explicar No me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Quiero estar solo Quiero estar solo Ya sé que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Por mí no te detengas Déjame, déjame solo Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado en mi barrentón Porque te irán Porque te irás amor Porque te irás amor Porque te irás solo Ya sé que nunca más vas a venir No me lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé, que tu amor se terminó, por favor no llores corazón, por mí no te detengas, déjame, déjame solo Ya sé Déjame solo, déjame solo, porque ya sé, ya sé Déjame solo, porque ya sé, ya sé